Buenas noches, desde el domingo 26 nos han pedido que analicemos cómo fue la propagación de bots durante el lanzamiento del movimiento Ahora. El domingo, cerca del mediodía, el hashtag AhoraNunca se convirtió en uno de los principales trending topics de México. Sin embargo, varias personas, entre ellas el Monero Hernández y periodistas, y también aquí desde lo que sigue, notamos el uso de mensajes automatizados para promover esta tendencia, supuestamente. Y en un primer momento parecía que o era un sabotaje hacia la tendencia, o era una forma de apoyar para que se convierta en trending topic. Como expusimos en nuestro TinyNAM, lo mejor era analizar qué pasaba con esta tendencia. Aquí podemos ver estos mensajes que se emitieron ese día, la presentación, la denuncia de los bots, las comparaciones de la asistencia. Y de estos mensajes que se repiten aquí, que comienzan con Q, un diagonal importante, capturamos la totalidad de estos mensajes, aquí los tenemos. Son cuentas que tienen nombres rusos en su nombre de usuario, y en el nombre a mostrar tienen nombres castellanizados, y son fotos de mujeres guapas que se hacen pasar por personas. Estas cuentas, estas cuentas, lo que hacen es replicar los mensajes de un personaje. Habrá que preguntarle a Armando Regil, que es la cuenta a la que están replicando este mensaje, si está siendo intencionado el uso de esos bots, porque no solamente actuaban el domingo, sino también hoy en una tendencia de la revista Forbes, que se llamó Las 30 de Forbes, donde también este usuario estaba siendo replicado por estos bots, que no sabemos si los sabotean o si él los usa de manera deliberada. ¿Qué tan grande fue el impacto de estos bots? En el 26 solamente contamos a 17 de ellos, 17 mensajes, capturamos casi 2.000 mensajes de Twitter, e hicimos la gráfica, esta es la gráfica de los tweets emitidos con la etiqueta Ahora Nunca, el 26 y parte del 27. En este círculo en rojo, vamos a hacer un acercamiento ahora, hemos localizado estas 17 cuentas de nombres rusos, como ustedes recuerdan, en su nombre de usuario y en el nombre de Ambustrarte y en nombres castellanizados. Aquí tenemos estas cuentas con nombres rusos, son esta mancha azul, que volviendo al sumo original vemos que es apenas una parte de la conversación. Entonces ya con este análisis gráfico podemos ver que si bien si hubo bots que replicaban a Armando Regiel, que lo utilizaban como fuente de contenidos, sí tuvieron un impacto, pero un impacto menor. Pero analizando la conversación total, cada color que ven aquí, los que están aquí entrelazados, pues es la conversación que hubo entre críticas, apoyos, diálogo entre Monero Hernández, Genero Villamil, Julio Estillero, Carlos Brito, algunos activistas de Morena que están por aquí, mencionando principalmente a Emilio Alvarez y Caza, esto es normal en cualquier conversación, en cualquier trading topic. Lo que no es normal es este tipo de figuras, por ejemplo esta gris, que es claramente spam, ahora veremos de qué se trata. Y estos destellos, este naranja, este verde, este gris por acá, si bien no es un ataque de bots, se parece mucho a la intención de generar ruido en un trading topic para generar una cierta influencia. Concretamente, vamos a detenernos aquí, que quiero aclarar de nuevo que si bien esto parecería ser spam, al final está siendo creado por personas que apoyan a Irma Sandoval, y que es una legítima manera de intervenir en un trading topic, pero que está generando un desfase en la conversación. Vemos que esta conversación dice AMLO 2018, y vamos a ver de qué se trata esta mancha de más de 100 cuentas. Corresponde a un tuit que es a este, donde Irma Eréndira dice, encuentra las sutiles diferencias entre un acto de AMLO y el acto del domingo. Bueno, aquí ya van 206, este son las 10 de la noche del 27 de febrero, al momento de hacerle gráfico eran cerca de 150, y vemos que esa foto, ese tuit con esas dos fotos, pues genera esta mancha. Como les digo, esto puede parecer un intento de spam, pero como hay que comprobar varias veces, pues vemos que este tuit está siendo legítimamente replicado y apoyado por personas simpatizantes de Morena y que claramente no están de acuerdo con ahora o nunca. El ejemplo más preocupante es este, esta figura gris, que está siendo generado por una sola cuenta, que además pide que lo sigan, y esta cuenta se llama MPLINPN, pues lo que está haciendo es, vamos a buscarlo ahorita en Twitter, pues lo que está haciendo es atacar a Margarita Zaval, con decenas y decenas de mensajes, que por cierto está incluido en una lista de trolls, de la usuaria de Dudette, y aquí están todos los mensajes de spam, todos estos, estas fotos, que en algún momento utiliza el hashtag, en otros no, están afectando, y vemos que es como, como que lo más constante que esta persona tuitea, este comportamiento que no se notó en el momento de señalar los bots y el spam, se notó más estos tweets que replican a Armando Regil, pues este sí afectó, y esta figura sí pudo haber afectado que desapareciera el training topic ahora o nunca. Habrá que revisar más a fondo, no la hora de emisión de los tweets, obviamente hacer ese tipo de investigaciones requiere de mucho más tiempo y recursos, pero por el momento, y para terminar este video, sí hubo bots, los bots que denunciamos todos, están aquí, si bien se les puede detectar, no tuvieron una presencia significativa ni para apoyar o para atacar el training topic, porque habrá que preguntarle a este personaje, Armando Regil, si los contrató o lo están boicoteando. Obviamente dependerá de lo que él diga, y que le creamos de lo que él diga. Por otro lado, hay ciertas figuras que se alejan de la conversación natural en cualquier tendencia, que es como este tweet, que legítimamente está promoviendo una postura en contra del movimiento, pero que sin querer, pues está formando las figuras de lo que sería de algo que pareciera ser spam. No estoy diciendo que él más o no va a la vez spam, sino que se parece a esto. Obviamente hay que comprobar, hay que leer lo que están diciendo, y estamos viendo que, pues obviamente, esta mancha se aparta, esta conversación se aparta, porque es un apoyo legítimo a AMLO, y una postura en contra de ahora o nunca. Todo lo demás que vemos aquí, pues es una conversación normal entre cuentas, ataques, críticas, pero que están dentro de una conversación, que están generando esta diversidad orgánica, el training topic, y que lo ayudó a posicionarse. El que pudo haber afectado y que desapareciera antes de tiempo, pues fue esta labor de spam de esta persona, que atacando a Margarita Sabela y utilizando el hashtag ahora o nunca, pues terminó afectando a toda la conversación. Así es que esto no lo notamos de bote pronto, aquí está. Y bueno, ya como una anotación final, es interesante que que un evento en el que solo participaron 150 personas se le haya dado tanto revuelo en las redes, y que es abrumador la conversación a favor y en contra. Entonces, pues esto le va a dar combustible a esta nueva opción. Aquí en lo que sigue estamos de acuerdo en que hay que criticar, conversar, exponer, manifestar todas las dudas. Eso es lo que alimenta la libertad de expresión. Lo que no se avale son estos intentos. Aunque hayan sido 19 cuentas, pues, y no afectó tanto, o este spam gris, que está aquí, pues no hay necesidad de montarse en otros anitopios, pero lamentablemente ya es una tendencia en México. Y la única manera que tenemos de proteger las conversaciones si estemos a favor o en contra, pues es conversar con Luis Ojo Lestillero, Emilio, Álvaro Sicasa, Monero Hernández, Danis Dresser, Carlos Brito, ese...